de regreso nuevamente al canal su servidor con parque quien les habla evento en curso 19 el 7 aviso de evento de juego este es el cm is para combatir el caluroso verano sobre iniciación todos los días para obtener regalos y rubí hay un nuevo iniciación señores y hemos preparado un evento en el que puede obtener luchadores de verano y caja misteriosa a través de la de la de toda la elaboración con suerte obtendrás esta diversa recompensa mientras juegas en un lugar genial consulta los detalles del evento porque esto es lo nuevo que se viene se viene otro inicio de sesión sale el banner de vigenet y kasumi la vigenet de alistar va saliendo y la kasumi también la de alistar viene un nuevo inicio de sesión que personajes no irán a dar no sabemos ok un montón de rubí todos los días un evento en el que sólo se necesita iniciación para recibir rubí de bonificación de inicio de sesión y va a haber un evento de crafting donde va a haber una caja mister y box y un ticket de selección evento de crafting y van a venir diferentes personajes en el ticket de selección durante el periodo del evento puede recolectar artículos materiales y crear el artículo que se caja misteriosa de oción reluciente por artesanal 20 selector de luchador de verano y es sólo más que se va se va a poder crear de cada uno de esas cajas misteriosas artesanales que pueden crear 20 y en el select selector de luchas de verano 10 solamente porque lista de cajas misteriosas de oceán resplandeciente eso va a traer rubí por 30 por 50 y por 100 mineral de huella por 1 caja misteriosa cada de selección de cápsula y ex de nivel 1 a 5 no de 1 a 3 de agua y por 5 y agua en tier 4 por 7 y ex cada aleatoria por 3 ok esto es prácticamente lo que puede traer rica de artículos obtenidos hielo respaldado de sandía extra grande por 10 martillo y mejora de élite martillo mejora raro martillo de mejora poco común por 5 martillo de mejora poco común por 5 los cápsulas misteriosos al ser tantos artículos difícilmente aún no puede sacar los rubí con un poco de suerte porque sinceramente de todo lo que está andando aquí lo más importante porque los martillos mejoras se consiguen ya sin tanto problema y en la lista de selección de luchadores el ticket de selección vicio de noche de verano creo que ese noche de verano matura bañador de maíz bañador de culas bañador ángel bañador acá que son los personajes ángel traje bañador may en bañador también noche de verano maría que el meri y chizuru de la noche de verano la chizuru está en bikini el calendario al borrar el contenido relacionado con el word rock que puede adquirir elementos elementos del del evento con cierta probabilidad que iba a matar lo de siempre en la masa borra de cartas en el salón de los elementos más amorra de viento más amorra de adviento épica y partido de liga regresa el drin más ya con kasumi y merido sean y con la bienes glimmer y opción agregadas en lo que es la batalla del sueño ok van a algunos cambios select fighter to switch como seleccionar el luchador para cambiar si un asunto que prolonga el icono el luchador por seleccionarlo en la ventana emergente selecciona luchador para cambiar ok relacionando con la entrada del luchador ok esto es un detalle nuevo que agregaron en la batalla del sueño misión del evento del dream match ok aquí están las estatuillas que te van dando que ya todos sabemos y todos conocemos y ganan 5 veces y ganan 10 veces y ganan 20 veces etcétera 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 información adicional eventos y de la brisa fresco 1 inicio de sesión de ruby por tiempo limitado porque ya esto lo lo hablamos y un par de cosas nuevas el horario de evento puedes variar según el proceso de evento los elementos con fecha de ganas de vencimiento se muestran con icono de reloj rojo asegúrate de usar todo antes de que caduque ok el periodo de gracia para el evento de bonificación de inicio de sesión se aplica sólo si hay un historial de inicio de sesión durante el periodo del evento la imagen actualizada en este aviso se tomarán en condiciones de prueba y pueden cambiar en la actualización esperemos que todos los contenders se interesen y participen en el evento que hemos preparado y volver volveremos más tarde con otros más atractivos y divertidos ok estamos a la víspera de un nuevo banner y posiblemente del nuevo banner que venga cuando se acabe vamos a tener un periodo de mini eventos es lo que pienso yo y después va a venir la colaboración así que ya sabrán ustedes siguen guardando rubio que yo tengo casi los 20 mil voy a seguir guardando y así que nada señores y nos vemos en un próximo vídeo